¡Vámonos destino! 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 Rigo y Edwin ya tenían un tiempo, de que al caballo andaban siguiendo Lo vieron correr en Ocliacoma, cuando nunca en medio lo metieron Fue cuando decidieron comprarlo, y a cuadrápice se lo trajero Al poco tiempo de entrenamiento, sin conocer muy bien el caballo Contra Franco sería el compromiso, al nuevo conquistado retardo Por errores se pierden carreras, y muy caro esta vez la pagaron La segunda fue allá en Guadalurteco, el carril de Ferrer fue testigo A Coyote Franco y Sierra Brava, también Ponce que era favorito Los desaparecen cirujanos, ganando con todos los partidos Cuando empiezas a ganar carreras